Música Bueno, vamos a hacer la review sobre el Xiaomi RedRise One S o Home Mi o Redmi, como prefiramos llamarlo, también dependiendo de la zona donde vivamos Vamos a empezar encendiéndolo y de mientras ya vemos un poco explicamos un poco algo básico sobre este smartphone El gama baja de Xiaomi, contamos con un terminal muy básico pero que compite con terminales alta gama, tanto como el Samsung Galaxy S4 como modelos similares y está en torno a lo que son los smartphones por menos de 200€ como son el Moto G, como es algunos terminales también de Sony que suelen ser más gama baja pero que cuentan con una optimización muy rápida como podemos ver ya el encendido del sistema operativo es bastante rápido cuenta con MIUI V5 que es una de las mejores optimizaciones de Android que en mi opinión está tanto a la par de Cyanogen llega a ser muy optimizable como podríamos llegar a ver cuenta también con una tienda aquí está la tienda una tienda de temas en la que podemos elegir cualquier tema sin necesidad de cambiar el launcher no lo veríamos ahora mismo porque no lo tenemos conectado al wifi como podemos ver también la interfaz es muy similar a la de Apple es decir, no tiene una zona donde guardar la aplicación y después un escritorio está todo en el mismo sitio por eso también se le ha llegado a criticar mucho porque cada vez su interfaz de Android llega a ser muy similar a la de Apple como podemos ver pues llega a respondernos muy rápido esta respuesta no es como en otros terminales que a lo largo del día conforme va bajando la batería a veces llega a ser más lenta, otras veces más rápido no, se mantiene estable la hemos estado probando unos 3 meses y hasta ahora no nos ha dado ningún fallo además podemos contar una zona de notificaciones donde nos aparecerían todas las notificaciones que tenemos además contaría con un gráfico con el consumo de datos que hemos tenido si tenemos una tarjeta con datos y una serie de widgets como de aplicaciones en la zona de la barra de tareas con las que podemos interactuar igual que cualquier otro smartphone al encender wifi, encender datos quitarlo, la rotación y algo muy característico de Xiaomi en todas sus launchers de MIUI llega a ser la de linterna y es que ya ellos mismos tienen su propia aplicación de linterna y la utilizan además muy práctica y muy buena no llega a consumir tanta batería como de otras aplicaciones al estar integrada cosas que podemos ver el diseño de interfaz, rápido cómo se organizan también en carpetas y todo su sistema aplicaciones también integradas aplicaciones muy propias de Xiaomi que vamos a intentar verlas vamos a acercarlos y vamos a verlas que serían como las de seguridad como las de ¿se han oído? seguridad tiene su propia nube al crearte una cuenta si nos centramos en la aplicación de seguridad contamos pues una serie podemos comprobar el estado en el que está nuestro smartphone tanto de protección uso de datos la caché podemos incluso borrarlo y eliminarlo podemos ver cómo la interfaz cómo interactuamos entre las diferentes aplicaciones llega a ser muy fluido y no suele dar cortes tenemos también unos permisos como les he dado a su momento permisos ROOP que podemos darle directamente no necesitamos rutear el móvil necesitamos hacer algo muy complicado directamente ya estos tipos de smartphones suelen venir ruteados pero para un poquito más de seguridad le quitan esos permisos ROOP pero podemos dárselos quitárselos como queramos un gestor de aplicaciones de inicio todo esto llega a ser grandes ventajas que tiene esta MIUI y que tienen estos smartphones de Xiaomi este en concreto pues trae una cámara de 8 megapíxel trasera y una delantera de 1.5 batería extraíble con una carcasa pues de plástico bastante deble pero que nos va a dar una resistencia además doble SIM y cuenta con una una expansión de la slot de por una microSD hasta 64 gigas que está muy bien cristal no llega a ser el Gorilla Glass pero también bastante resistente como podemos ver pues por ejemplo las aplicaciones si abrimos Instagram se abre bastante rápido el uso y la interfaz llega a ser muy fluido y algo que se agradece en Xiaomi que nos gusta bastante además es muy personalizable y tenemos pues tanto lo que vienen a ser diferentes pantallas widgets fondos todo lo que queramos desventaja de este smartphone pues podemos encontrar sobre todo la batería la batería de 2050 miliamperios para un tipo para este tipo de smartphone que no llega a ser muy no necesita mucha batería pues nos puede durar un día entero poco menos de un día a lo mejor nos dura 20 horas 17 horas nos daría para un día de trabajo pero necesitaríamos recargarlo ahí creo que es un gran fallo y creo que es de los subpuntos más débiles quitando eso bueno pues podemos contar con una batería externa o incluso podemos intercambiar la batería que eso sí se agradece en este tipo de smartphone su diseño pues llega a ser muy parecido a los de los Lumia que estamos viendo últimamente pero también en su línea Xiaomi y en su línea de tipo de smartphone que podéis ver tanto en su página web como en demás cuenta tanto con aplicaciones propias como puede ser la Mi Key como puede ser la de seguridad también tiene un autenticador tiene una serie de aplicaciones en chino pero también tiene un acceso total al Google Play o al Amazon también a la tienda de Amazon y podemos descargar todas las aplicaciones que tengamos y utilizar todo lo que tengamos y bueno esto es lo que podemos hablar de este Xiaomi que contiene una Mi y V5 lo que sería el equivalente a la versión Android 4.3 aún estamos esperando para este modelo en concreto la 4.4 que a diferencia de modelos superiores como el Mi 4 o el Mi 3 ya la tiene con el V6 esa gran actualización que se espera que optimice muchísimo más el sistema y que optimice también la forma de utilizar el smartphone esas actualizaciones además nos vendrían directamente por OTA o podríamos incluso descargarla debe ser una forma de utilización bastante simple y que nos permitiría utilizar el smartphone pues de una forma más fluida y que no necesitemos unos grandes conocimientos de utilización de estos dispositivos para actualizarlo para hacerle cualquier configuración para poder tenerlo a nuestro gusto y para poder tenerlo como nosotros queramos esto es todo por hoy y espero que os haya gustado esta review que os haya gustado